Fue la noche del viernes 12 de junio cuando me encontraba transmitiendo en vivo y casi para finalizar el video se pudo notar esto, que volaba por los cielos en la ciudad de Jalapa, Veracruz. A veces el perro ladraba como loco y justamente cuando él estaba dormido el perro empezaba a ladrar y a ladrar y a ladrar. Bien, ahora te mostraré el mismo paisaje pero con la luz del día. Ok, ya lo checaste. Te quiero comentar que durante los días anteriores, a finales de mayo y principios de junio del 2020, se publicaron en redes sociales varios avistamientos en la zona conurbada de la capital del estado de Veracruz, la ciudad de Jalapa. ¿Qué son estas luces? Esa pregunta es la que nos hacemos y la que nos seguiremos haciendo por lo visto. Gracias. 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 Gracias.